Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Hermel Arana, soy Apolojeta Católico, soy miembro del Movimiento San Juan 23. Hoy hablaremos acerca de que si el sábado es un mandamiento desde la creación, como afirman los hermanos adventistas del séptimo día. Entonces nos preguntamos, ¿es el sábado un mandamiento de Dios en la creación? Como afirman los adventistas del séptimo día, veremos. Veamos esta gran mentira de esta secta protestante. Según la doctrina de los adventistas del séptimo día, el mandamiento de guardar el séptimo día, o sea, el sábado, Dios ya ve, el Creador lo instituyó desde la creación para dar veracidad a su doctrina, aluden a Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pero como vemos en esta expresión, no vemos indicación de mandamiento. Como podemos leer aquí, no hay mandamiento de guardar. No vemos el mandamiento ordenado a Adán de guardar un día de la semana. No existe. No hay testimonio bíblico que esta expresión fue un mandamiento pues. Abel dice, no agradeó a Dios y Abel por guardar el sábado. El agrado de Abel a Dios y Abel fue por su sacrificio y ofrenda. Y por su sacrificio alcanzó testimonio de que era un hombre justo. No por guardar el sábado. El no agrado de Caín y Abel no fue por no guardar el sábado. Fue por pecar en otra forma. No hay testimonio bíblico que no, por ejemplo, guardara el sábado. Y por esa causa Dios le llevó al cielo. La maldad de los hombres en esa generación, según Génesis 6, no fue por causa ni de guardar los sábados, ni por otra causa. Noé, por ejemplo, halló gracia ante los ojos de Yahvé, pero no por guardar los sábados, sino por sus ofrendas. Sacrificios que apuntaban hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Génesis 8, 20, 21. Bueno, Abraham, Isaac, Jacob, en todo su peregrinar no hay testimonio de que ellos guardaran los sábados. El pecado de Sodoma y Gomorra, ya todos sabemos que era Sodomía, no fue por guardar sábados. El castigo que recibió, pues, de Dios Yahvé, no fue porque quebrantaran los sábados o porque no guardaran los sábados. Jacob sirvió a Labán por Raquel y Lea, por servirle como cuidar, pues, de sus ovejas. Por 20 años de día le consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de sus ojos, según Génesis 31, 39, 40. Entonces, no hay testimonio de que Jacob guardaba los sábados. Entonces, antes vemos que no guardaba sábados, etcétera, etcétera, hermanos. Hasta Éxodo 15, 25, Dios Yahvé da mandamientos por medio de Moisés. En Éxodo 16, Dios Yahvé los pruebas y guardan el mandamiento con el maná. El mandamiento se confirma para los israelitas en Éxodo 21. Uno, acuérdate, Israel, que yo soy tu Dios, Jehová, tu Dios, que te sacó la escabitud de Egipto, dice el mandamiento. Lo que muestra, de nuevo, que era para los judíos. Y Éxodo 28, y siguiente, leemos. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Mandamiento en el Sinaí para los judíos. Pero en la creación no hay mandamiento alguno, mis hermanos. Solo en las imaginaciones de los maestros adventistas del séptimo día, pues ven en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, como un mandamiento. Pero para los cristianos verdaderos, nuestro reposo es Jesucristo. Él mismo nos dice en Mateo 11, 20, 38. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón, dice Jesucristo. Y hay gran descanso para sus almas. Bendiciones para todos y recuerden que con Cristo todo y sin Cristo nada. Amén.